Esta canción otra vez, Pedro Rivera, Luis Franco, en español se titula Nacer de Ti y en inglés se titula Nacer de Ti Vengo del mar y la angostura, del cruce del camino y de la muerte Vengo de las huellas y pisadas, de gaviotas viajando a contraluz Vengo del tiempo tuyo y del tiempo mío, de los que he llegado, del que no se fue Mis amores se agrietaron y mis sueños sucumbieron en la estela de los barcos Soy de los puertos terminales, soy de negros cabotajes, mi incontable multitude Vengo del mar y la angostura, del cruce del camino y la tarde Soy el abrazo que espera, al que quiera regresar Soy la mano saludando, al que acaba de llegar Vengo del mar y la angostura, del cruce del camino y la tarde Soy viento, sol y palmera, luna, selva, cielo y mar Río llano y cordillera, y me llamo Panamá Vengo del mar y la angostura, del cruce del camino y la tarde Fui rebelión, cimarronaje, campanario de frágiles ciudades Ruta, viento y polvareda, fui la fiebre y el oro que pasó A ser de ti, ser la tierra y el que se quedan Quiero ser, quiero ser, ser, ser el camino del que regresa A ser de ti, ser la tierra y el que se quedan Porque para el alma, hoy nunca hay frontera Gracias Lleby, ser la tierra y el que se quedan Guarare, 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 sola y trabajo Cumbia morena Gracias Lleby, ser la tierra y el que se quedan Barrio y Trabajo, beso de abuela Ser de mí, ser la tierra y el que se queda nacer de ti Ser la estrellita de mi bandera Ser de mí, ser la tierra y el que se queda nacer de ti Fiel a mi patria hasta que muera Ser de mí, ser la tierra y el que se queda nacer de ti Ser de Chiriqui el Daríe, gente y tierra de la buena Ser de mí, ser la tierra y el que se queda nacer de ti Que a pesar de las sinvergüenzas, Panamá no se doblega Tremendo tema ese Gracias por ver el video Gracias por ver el video